Mi nombre es Eduardo González, soy cineasta, documentalista y fui invitado a ser miembro del jurado para la convocatoria a la seguridad social en 60 segundos y me interesé porque yo soy un convencido del cine como un elemento de transformación y de educación y creo que es muy importante que la gente nos enteremos, los ciudadanos, de qué es esto de la seguridad social y dejemos de tener conceptos equivocados, ya que de saber qué es la seguridad social podríamos tener más elementos para defendernos. Entonces quisiera invitar a todos los jóvenes o todos los cineastas a que se involucren con la iniciativa, es simple, 60 segundos, complejo porque hay que contar en ese pequeño tiempo una gran anécdota que nos enseñe qué es la seguridad social y espero que la gente se interese y contribuya a que todos entendamos que nos puede hacer una mejor sociedad. El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social lanza la convocatoria La Seguridad Social en 60 Segundos, la cual tiene como finalidad la búsqueda de cine minutos que narren historias relacionadas con los principios y valores que dan sustento a la seguridad social. Hoy me acompaña en el estudio la actriz Ilse Salas, una de los tres jurados de esta convocatoria para platicarnos sobre las categorías, los premios y cómo podemos participar en este concurso. Bienvenida Genda Mujer, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario, ya vimos un poquito de lo que decía uno de los jurados porque también va a estar este chico, pero bueno, a ver, cuéntanos, primero, ¿cómo te sientes de participar? Sabemos que eres una persona muy altruista, que has participado en otras cosas, pero bueno, ahora ya estás en esto. ¿Cómo te sientes? Pues mira, a mí me halagó mucho que me invitaran como jurado porque me parece que es importante, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo como país, que se hablen de estas cosas porque no podemos defender nuestros derechos si no los conocemos. Entonces yo misma tenía muchas dudas acerca de qué demonios es la seguridad social, o sea, qué es lo que le puedo exigir a mi jefe en la empresa en la que trabajo, por ejemplo, o cuándo están abusando, cuándo están violando ya mis derechos humanos, etc. Entonces enterarme un poquito de eso y además invitar a la gente que de una forma divertida, pues también de su visión me pareció una gran idea y por eso estoy aquí. Claro, siempre se relaciona un poquito o erróneamente la seguridad social con los policías, con todo este rollo, pero bueno, sin embargo no tiene nada que ver y es donde también los ciudadanos podemos participar y somos parte de... Para evitar que entren los policías y para que ocurren cosas más violentas, pues hay que tener esas bases bien sólidas. Sobre todo en este sexenio el tema de seguridad ha sido muy contaminado, entonces todos nos ofrecen seguridad con armas, pistolas, tanques y así, y la verdad no tiene nada que ver como tú bien decías, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia, ¿qué quiere decir la tolerancia? Ese es uno de los temas de la convocatoria que a lo mejor ustedes tienen una idea y no los quieren contar en un cine minuto, o a lo mejor qué nos puede ofrecer nuestro sistema de salud que no nos está ofreciendo, a qué tenemos derecho, qué es lo que podemos exigir, y todo eso, si se cumple, pues nos evitaría un chorro de problemas que tenemos ahorita. Claro. Ahora, se dicen que bueno, una imagen vale más que mil palabras, y aunque 60 segunditos se escucha corto, sí se puede dar un buen mensaje durante ese tiempo. Pues yo creo, es un reto, ¿no? Es un reto. Está cañón, pero a ver, hay que pensarlo. Lo bueno es que en esta convocatoria puedes tener muchas ideas y puedes meter e inscribir varios cine minutos, así que a lo mejor se te ocurra una que tenga que ver con el bullying en tu escuela, no sé, y eso habla de tolerancia o de seguridad o no sé, otro sobre derechos de obligaciones, otro sobre, no sé, ahí ustedes invéntenle, yo solo lo voy a juzgar. Ya nos estás dando ideas, muy bien. Ahora, bueno, la convocatoria sigue abierta, comenzó el 27 de abril y tenemos hasta el 31 de agosto. Tenemos muy buen tiempo para pensarle bien qué podemos mandar. Y bueno, son cuatro categorías también, como tú lo comentabas, ¿no? Solidaridad social, integración y equidad, prevención y protección, derechos y obligaciones. Y ahí sí, bueno, ustedes escogerían para qué lado va nuestro video, ¿no? Exacto, como les digo, pueden meter varios videos, pueden hacerlos solos. Ya es muy fácil hacer videos desde tu celular y que tengan una buena calidad y que la suban a la página. Ahí están las bases, métanse a la página, ahí están las bases claramente explicadas y los formatos, como la cosa técnica que yo ni les digo porque los voy a hacer más bolas, porque yo misma no entiendo, pero es muy sencillo. Entonces, desde su celular, con un equipo o ustedes solitos, no tienen que ser jóvenes, pueden ser más grandes, pueden ser más chiquitos, pueden ser un equipo de cinco, de dos, uno solito, como quieran. Muy bien. Y bueno, hablando también de los incentivos, porque independientemente de que haces algo por tu sociedad, ¿no? Como ciudadano, pues también hay muy buenos premios. Estaba yo leyendo que va a haber para los tres primeros lugares de cada categoría. Y la verdad suenan muy muy buenos los premios. En primer lugar, 600 dólares, una cámara, Full HD, unos tenis pintados a mano, que también se me hace algo muy muy padre, muy novedoso. Y su diploma. En segundo lugar, 500 dólares y los tenis. Y en tercer lugar, 400 dólares y los tenis. O sea, hay buenas oportunidades para obtener algún premio, primero, segundo, tercer lugar. Y además es importante que sepan que mientras más se inscriban, pues más posibilidades tenemos también de hacer crecer estos premios, porque entonces conseguimos deals con patrocinadores y tal. Entonces, pues va creciendo la vaquita. Pero el premio más importante es que sus trabajos, si ustedes tienen algún interés en el cine, como decía Everardo, pues sus trabajos se van a ver en festivales de cine y en cátedras internacionales de gente que está especializada en hablar sobre seguridad social. De repente pueden estar viendo tu Cine Minuto en Colombia, una cátedra gigante con pura gente que se dedica a eso. Entonces, para mí ese es el incentivo más grande, sobre todo si ustedes tienen la curiosidad de hacer cine. Muy bien, el primer pinino, ¿no? Que se va a ver por varias partes. Claro. Excelente. Y va a estar bien calificado por tres jurados que la verdad tienen mucha trayectoria, mucha experiencia y que seguramente van a escoger los mejores. Va a estar difícil quizás. Va a estar muy difícil, ¿no? La elección. Pero me parece muy divertido hablar de estos temas sin que sean aburridos y sean institucionales, ¿no? Luego los comerciales que vemos en la tele, sin ofender a los que los hacen, pero pueden ser muy aburridos y no te quieres enterar bien. En realidad, la seguridad social son las bases que necesita cualquier sociedad para vivir en paz, en armonía y son nuestras armas para luchar por nuestros derechos. Hay que conocerlos primero y luego exigir que se cumplan. Y también como entender cuáles son nuestras obligaciones y ahí se va armando la telaraña de una sociedad sólida y feliz. Excelente. Pues ya lo saben, tenemos hasta el 31 de agosto para mandar los videos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vemos en Capa 12, ¿no? Ya te vamos a ver. Ah, ya, prontamente, con algo que no tiene nada que ver conmigo, pero por eso soy actriz. Y también estás en teatro ahorita, ¿no? Sí, a punto de terminar temporada, sí. Muy bien, Excel. Todavía podemos ir, ¿no? Hasta el 1 de julio. Sí. Todavía tenemos oportunidades. En el Sor Juana, en CCU, ahí nos vemos. Muy bien. Ahí lo tienen las relaciones sexuales de Shakespeare, ¿no? Aprovechando ya que veniste por acá. Bueno, pues perfecto. En qué proyectos ando. Bienvenidos. Gracias, Sil. Gracias, Sil.